Sí, así es. Muy importante empezar ganando. Es, creo que, fundamental en esta eliminatoria, sobre todo en casa. Pero nosotros estamos tranquilos. Creo que hicimos un buen partido. No fue fácil porque Paraguay se planteó bien, se paró bien. Sabíamos que iba a ser complicado porque es un equipo que se defiende muy bien, juega muy bien de visita. Pero tuvimos la paciencia y la tranquilidad para esperar la oportunidad y llegó el gol. En la delantera, decían los compañeros hoy, habla en alemán. Y por eso que se entienden tranquilamente. Te sonríes tú. Sí, porque me da risa. Pero creo que ya con Paolo he jugado muchas veces juntos, nos conocemos muy bien. Con Jeffrey, lamentablemente no. No he jugado mucho tiempo. Y en algunos momentos por ahí que él no me la daba, yo no se la daba. Pero es producto de que no hemos jugado juntos mucho tiempo. Hace tiempo que no jugamos juntos. Pero esto nos ayuda a entrenar, jugar. Poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor. Lo más resaltante es que ha sido óptimo el rendimiento, no sé si conmigo, el rendimiento de todo el equipo. O sea, si buscas a una figura, no hay figura. Digamos, lejos de que hoy Paolo marcó los dos goles. De eso se trata, de eso se trata. Creo que nosotros no tenemos un Messi o no tenemos una figura deslumbrante. Tenemos jugadores importantes, sí, pero lo importante, lo he dicho muchas veces, es que estamos todos. Que estamos todos haciendo nuestro trabajo y somos obreros para que esto, para que se logre el objetivo que es clasificar al Mundial. Claudio, tres finales. Ahora viene Chile. Marcarían de sí en la conferencia. Historia cerrada, capítulo cerrado. Sí, bueno, ahora hay que pensar en Chile, sin duda. Hay que descansar, hay que recuperarnos, tratar de hacer la mejor recuperación y llegar en óptimas condiciones a que partimos en Chile. ¿Qué te parece Chile como rival, Claudio? Por lo que significa el contexto de lo que siempre es este... No se va a jugar en el Nacional de Santiago, se va a jugar en el Monumental de Colo Colo. Ah, no sabía. Chile es el equipo, el rival de siempre, clásico del sur. Creo que va a ser un partido complicado, vamos a jugar de visita. Seguro van a buscar el partido. Ya el profe nos dirá cómo vamos a jugar, cómo vamos a plantear el partido. Y vamos a buscar ganar. Queremos sumar la mayor cantidad de puntos ahora. Cierro. 6 de 6. O sea, que se vayan 6 de 6, estas dos fechas. Esa es la idea, por supuesto. Va a ser complicado, pero esa es la idea.